¿Qué aspecto relevante podrías destacar del impacto que tiene el área nuclear en la que te desempeñas en la sociedad? Soy Marina Di Giorgio, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear y en Química Biológica Superior. Me especialicé en dosimetría citogenética y hace 33 años que trabajo en el sector nuclear. Ingresé en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 1986 y actualmente integro la Autoridad Regulatoria Nuclear, desempeñéndome como vicepresidente segunda. Soy también presidente de la Sociedad Argentina de Radioprotección, conocida como SAR, y en el ámbito internacional integro comités y proyectos de distintos organismos. Por ejemplo, soy miembro de la Dirección Argentina del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, ANSCEAR, desde el año 2010. Además, integro el Comité de Programa del XV Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Protección Radiológica, IRPA15, que se va a desarrollar en enero de 2021 en Corea, Seúl, y soy vicepresidente de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. A lo largo de estos 33 años de experiencia y trabajo en seguridad radiológica y nuclear, he tratado de poner en valor que los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes constituyen la base de las recomendaciones y normativas nacionales e internacionales que establecen el uso seguro de las radiaciones en sus aplicaciones tanto en el ámbito médico como industrial, en la investigación y en el desarrollo. ¿Cuál crees que es el aporte más significativo de las mujeres en este área en particular? Creo que la mujer posee la sensibilidad intelectual y emocional para comprender las medidas preventivas, es decir, el análisis de las lecciones aprendidas, de distintos eventos ocurridos. También tiene la perseverancia para el análisis sistemático de los datos y la visión también de apoyo desde la Convención de París en 2015 sobre el uso de las energías limpias en la problemática del cambio climático. Siempre ha sido difícil nuestra inserción en los ámbitos particularmente de la ingeniería y la física nuclear y particularmente hemos tenido una mejor aproximación en el campo biológico y médico. ¿Cuál es el principal obstáculo que siguen experimentando las mujeres en este campo? En verdad creo que en los últimos 10 años hemos tenido un mejor acceso a los mandos medios, por ejemplo, en la autoridad regulatoria nuclear, en los mandos medios, se tiene aproximadamente un 50% representado por mujeres. Sin embargo, en la conformación de los últimos directorios, solo una mujer de cada tres miembros puede acceder al techo de cristal. Y hablo de techo de cristal como una metáfora que designa un tope para la realización de las personas. Este límite detiene su desarrollo hacia puestos de alta jerarquía e impide su realización personal en la esfera del reconocimiento público. Creo que el techo de cristal es uno de los principales obstáculos para el crecimiento y la presencia de las mujeres en las organizaciones y hace necesarias medidas concretas para lograr un cambio a favor de la igualdad de género. Las mujeres se enfrentan también obstáculos personales que están relacionados con su baja autoestima, la inseguridad, la culpabilidad, el perfeccionismo y el miedo que son parte y consecuencia de nuestra estructura social. Uno de los mayores problemas en la trayectoria profesional de la mujer es la elección que tiene que hacer entre su vida personal y su vida laboral. En definitiva, las organizaciones líderes demuestran su compromiso en la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y violencia cuando establecen una igual remuneración por trabajo de igual valor, cuando desarrollan medidas contra la violencia de género en el ámbito laboral y cuando facilitan el balance entre la vida familiar y la vida laboral en su personal, involucrando para esto activamente a los hombres. ¿Qué motivaciones te han impulsado para desarrollarte en este área y qué recomendación les darías a las mujeres que no se sienten seguras de involucrarse en este campo? En cuanto a mis motivaciones para desarrollarme en esta área, se vinculan principalmente con la necesidad de realizar una investigación y desarrollo aplicados. Este impulso lo sentí desde mi época de estudiante cuando la mayor parte de mis colegas se enfocaron en la investigación básica y la docencia universitaria. Mis primeros pasos fueron en el ámbito de la biología y la serología, en la química biológica y luego surgió la posibilidad de realizar el posgrado en protección radiológica y seguridad nuclear, dictado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Ministerio de Salud y auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica como semillero de aquellos jóvenes profesionales que nos iniciábamos en el área nuclear. Esto me abrió una posibilidad laboral en el ámbito aplicado. Por otra parte, otros ingredientes necesarios para este desarrollo profesional son el deseo de estudiar y capacitarse, sumar el deseo y la disposición para lograrlo, entendiendo que hay tiempos de espera, adicionar paciencia y perseverancia sabiendo que es un proceso y su recorrido implica seleccionar las herramientas adecuadas. Finalmente, ser amable con uno mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!